Para evitar que otro sufra lo que hoy estoy viviendo Me confieso antes de mi padre mío Admito mi adicción a una sola mujer Soy impotente e ingobernable si no la veo Quítame esta ansiedad, regálame la abstinencia, llena este vacío Evita que yo choque en el camino con recuerdos que acaban conmigo Gracias señor te doy, pon tu control en mí Devuélveme la calma, quiero ponerme en pie Decirle sí a la vida Saber que ya estoy bien Confié en el tiempo y lo pude superar Por un amor matarme, en mí ya no hay dolor Aprendí a valorarme, ahora sé quién soy Evita contar a tus amigos Ellos son crueles despiadados que gozan Con tu dolor y fracaso Hay un solo amigo verdadero En quien tú puedes confiar Y ese es Dios Solo él Dios De pronto asomas tú, mi mente se nubló Me fui de mí Trato de no pensar, siempre en mi mente tú Me fui de mí Gracias señor te doy, pon tu control en mí Devuélveme la calma Quiero ponerme en pie Decirle sí a la vida Saber que ya estoy bien Confié en el tiempo y lo pude superar Por un amor matarme, en mí ya no hay dolor Aprendí a valorarme, ahora sé quién soy Mis ojos, mi cuerpo, mi mente, mis pies son tuyos señor Quiero seguir tu guía ¿Cuál es el camino verdadero? Quiero andar seguro No dejes que yo no me confundes Oigan compaditos Que guiamos tu marido Tu cara menos caliente Para que lo goces Con muchos sentimientos Y bien chumaditos Porque ya llegó En un río Para que lo uses Oh yeah Eh, eh, eh El niundito chumadito Chumadito quedó Se encontró con sus amigos Y alegre pasó El niundito chumadito Chumadito quedó Se encontró con sus amigos Y alegre pasó Pero como se encontró con sus amigos Y como quedó Chumadito A ver, yo quiero saber ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está la alegría? ¿Qué pasó? Tienes perder IoT Tienda 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 Y esto va para Ampato, en donde se baila bien bonito la música nacional. Música De esta tierra ya me voy, de esta tierra ya me voy, a esta tierra me devolveré. Ay, amor, ay, dolor, a esta tierra me devolveré. Música Porque tengo que pagar, porque tengo que pagar, la actitud de una mujer. Ay, amor, ay, dolor, a esta tierra me devolveré. Música En la mezcla, J.P.D.Y. Música Y esto viene, con más sabor, al estilo de Roquecer. Música Que triste es mi vida, ingrata mujer, que horrible es el llanto de mi corazón. Te fuiste un día, pa' nunca volver, desde entonces llora, mi fiel corazón. Te fuiste un día, pa' nunca volver, desde entonces llora, mi fiel corazón. Música Y esto va, para Rey David, en un cine. Música Recuerdo aquel tiempo en que te conocí, hermosos momentos contigo pasé. Teniendo tus besos, yo nunca pensé, jamás apartarme de tu lado infiel. Pero hoy me ha tocado sufrir y llorar, y a otro cariño ignorar de su amor. Porque es imposible que vuelvas a mí, si tanto tú vales, también valgo lleno. Música Y para que lo baile, Leonardo Cardenas y toda su callada, allá en Cuenca. Música Zapateadito, zapateadito. Música Música Que triste es mi vida, ingrata mujer, que horrible es el llanto de mi corazón. Te fuiste un día, pa' nunca volver, desde entonces llora, mi fiel corazón. Te fuiste un día, pa' nunca volver, desde entonces llora, mi fiel corazón. Música Recuerdo aquel tiempo en que te conocí, hermosos momentos contigo pasé. Teniendo tus besos, yo nunca pensé, jamás apartarme de tu lado infiel. Música Pero hoy me ha tocado sufrir y llorar, y a otro cariño implorar de su amor. Porque es imposible que vuelvas a mí, si tanto tú vales, también valgo lleno. Música 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 Música